Vamos a preparar mousse de chocolate super fácil. Los ingredientes que necesitamos son para unas 6 u 8 personas 140 gramos de nubes, 290 gramos de chocolate negro para postres, 400 mililitros de nata 35% de materia grasa muy fría, 80 mililitros de agua mineral, 70 gramos de mantequilla y una cucharada de esencia de vainilla. Y vamos a comenzar cogiendo una cacerola o cazo hondo y vamos a poner la mantequilla, el chocolate troceado, vamos a añadir también el agua, la esencia de vainilla y por último las nubes. Y lo vamos a empezar a calentar todo a fuego medio y a moverlo constantemente para que el chocolate no se nos queme. En este paso tenemos que tener mucha paciencia porque las nubes cuesta deshacerlas. Es lo que más tarda en fundir y hay que estar moviéndolo constantemente hasta que no quede ni un solo grumo. Una vez lo tenemos apartamos y lo dejamos enfriar durante bastante tiempo, alrededor de una media hora en un lugar fresquito. Y una vez pasado el tiempo vamos a batir nuestra nata o a semimontarla. Movemos bien los bricks primero antes de echarlos en la batidora para que se reparta bien la grasa de la propia nata y caiga toda en el bol. Pues esto es lo que hace que monte. Tiene que estar muy fría porque si no ya sabéis que no montará bien y se cortará antes de hacerlo. Y con nuestra batidora de varillas vamos a comenzar a batir simplemente hasta que esté semimontada. No hace falta que quede muy dura ni que haga muchos surcos. Simplemente que veamos que ha cogido un poco de volumen y que está más espesita. Ahora vamos a mezclar con el chocolate. Podemos echar un poquito de crema de chocolate como he hecho yo aquí y moverlo rápidamente. Pero si nos da miedo que se nos corte tenemos que hacerlo al revés. Añadiremos un poquito de nata al bol donde tenemos el chocolate o la crema de chocolate. Lo moveremos rápidamente y añadiremos el resto. Yo lo hice así porque la verdad es que me dio confianza en mí misma y no hubo problema. Pero este paso es un poco delicado y tenéis que tener cuidado porque se os puede cortar. Lo mezclamos todo muy bien hasta que quede una mezcla homogénea. Sin partes más oscuras de chocolate que no esté bien mezclado. Valga la redundancia. Y siempre haciendo movimientos envolventes con la espátula para no machacar demasiado la mezcla y que se baje. Una vez lo tenemos lo vamos a repartir en copas y como tiene una textura bastante espesa de por sí antes de haber cuajado. Lo que vamos a hacer va a ser con la ayuda de una cuchara darle forma al final. Esto lo podemos hacer así o también podemos coger una manga pastelera con boca rizada y servir en cada copa dándole forma. También es una muy buena idea y quedaría muy bonito pero es más engorroso. Nosotros os proponemos esta idea. Con la ayuda del dorso de una cuchara y moviendo en forma circular las copas o vasos donde lo vayamos a servir. Podemos hacer un surco en espiral que queda muy bonito. Finalmente lo vamos a decorar con unos palitos de chocolate y unas bolitas plateadas y doradas que tenemos por casa y que son perfectas para hacer un postre de navidad estupendo. Ya habéis visto que facilita es de hacer y que con la decoración adecuada queda muy ambientada a las próximas fiestas. Si no podemos no ponerle nada y servirla tan igual porque la verdad es que con lo fácil que es de hacer y lo rapidita es muy agradecida porque queda deliciosa.